Hemos dicho que el índice de evolución es un elemento importante para conocer la actividad de un mercado o de un segmento. Permíteme explicarte en detalle a qué se refiere el índice de evolución. Para explicarte el concepto de índice de evolución voy a darte la fórmula, porque para lo único que quiero usarlo es para que se entienda cuál es el concepto, pero el concepto no solamente es para un índice económico o mercadológico, es para entender un concepto que cuando tú además de crecer puedes evolucionar, que es algo más allá, es una dimensión mayor a solamente el crecimiento, te vas a dar cuenta que en la vida casi todo funciona así, aunque yo creo que Dios creó todo, también creo que hay cosas que evolucionan a partir de esa creación. Este es el índice de evolución, nuestro crecimiento más 100 dividido el crecimiento del mercado más 100 y todo esto por 100. El resultado de esta fórmula no es un porcentaje, es un número con base 100 y todos los elementos que están arriba de 100 son los que evolucionan y los que están abajo de 100 son los que evolucionan. Es como que si el mercado fuera a 100 millas por hora y todos aquellos que van de 100 para arriba van a evolucionar y todos los que van de 100 para abajo van a evolucionar, es decir, van a llegar más rápido todos aquellos que están acelerando arriba de 100 millas y todos los que van acelerando abajo de 100 millas, aunque sean 98, van a llegar más tarde. ¿Y esto qué implica? Implica que el que llega primero va a ganar participación de mercado, va a ganar más participación de mercado. Es una fórmula matemática que nunca falla y que la he comprobado por años y años de años. Un producto puede tener un crecimiento negativo, es decir, que está decreciendo, aún el mercado está decreciendo también, pero el que decrece menos va a estar siempre en un resultado arriba de 100. Tú tienes que participar en segmentos y en mercados que están evolucionando. No importa que estén creciendo poco, pero que están evolucionando, es decir, que están creciendo más que el mercado. Pero en la vida también se aplica este concepto. Por ejemplo, en la Biblia, cuando fueron a avisar a los discípulos que el Señor Jesucristo había resucitado, corrieron a la tumba. Pedro corrió, pero Juan corrió más, dice la Biblia. Él evolucionó y pudo ver antes que Pedro. Y él arrasó por la que a él le dieron el apocalipsis, y no a Pedro. Todos los que hacen más, los que crecen más que el resto de la población, siempre van a ganar participación de mercados, siempre van a crecer, siempre van a tener más éxito y más rápido que todo el resto. Para determinar qué mercados vas a penetrar con tus productos nuevos o seguir invirtiendo en aquellos productos que están participando ya en un mercado o en un segmento, tú tienes que sacar la lista de los segmentos y de los mercados que están evolucionando. Y ahí participar, ahí meter el dinero. En la vida hay que evolucionar, no solamente hay que crecer. Es decir, que hay que hacer más, hay que crecer más que todo lo que el resto de la población hace o crece. Suscríbete, dale like y coméntanos.